Hola, ¿qué tal? Cordial saludo. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses dio a conocer el informe final de todos los procesos de necropsia e identificación de las víctimas del siniestro aéreo ocurrido hace dos días y que dejó en luto al fútbol mundial. Se concluyó que la causa de la muerte corresponde a un politraumatismo óseo y visceral que está de acuerdo con fenómenos de desaceleración y de caída. Adicionalmente se completó todas las identificaciones, se han identificado todos los 71 cuerpos y desde las 5 de la mañana se comenzó la entrega de los cuerpos a los organismos que están atendiendo esta diligencia. Una vez entregados los cuerpos, la Alcaldía de Medellín junto con la Gobernación de Antioquia han dispuesto de toda la logística necesaria para que en coordinación con las embajadas hoy mismo sean trasladados todos los cuerpos a su lugar de origen. Esta es toda la información, me despido desde el búnker de la Fiscalía, informó María Alejandra Manrique.